Todo lo que nosotros vamos a decir con respecto al tema de la sobrepoblación se ha dicho, se está discutiendo, es un problema que el mundo lo tiene en todas partes y cualquier cosa que nosotros señalemos tiene una respuesta a favor y en contra. Es decir, que nosotros estamos conscientes de que en este asunto nada es absoluto porque son intereses que se ponen en juego. Nosotros lo que vamos a hacer es sencillamente hacer uso de un derecho que se llama el derecho a la vida, el derecho al trabajo y creemos que la edad no es una limitante para los derechos humanos. Es sencillo, el que no lo entiende que lo vea por ahí que así lo va a entender. Nos van a decir, pero Europa tiene problemas porque Europa tiene, se está envejeciendo y los envejecientes son más que los jóvenes. Sí, pero eso es Europa. China durante 20 años planificó un hijo, ahora permitió dos hijos porque él sabe, los chinos, que hay un factor que uno no se explica, que es el mismo con el que se encontraron los ricos. Tenemos que controlar la población porque el mundo no puede seguir creciendo como lo está haciendo. Pero por otra parte, aparece que viven del mercado. Entonces, el mercado consiste en que entre más personas hay en el mundo, más teléfonos celulares compran, más computadores compran y más programas de los que vende Bill Gates, compran. Uno de ellos murió de un cáncer de páncreas y no pudo hacer nada con su fortuna porque se murió. Y joven, y el dinero no le sirvió. Entonces, ¿qué hizo Bill Gates cuando vio el mercado? Ah, entonces, ¿qué hizo? Es el terrateniente más grande que tiene Estados Unidos y tiene programado que sus empresas siembren comida. No los puedo exterminar, pues me voy a aprovechar y les voy a vender comida. En Japón, no hay ni dónde enterrar a las personas. Están buscando islas. Ya es normal el crematorio para poderlo reducir, el espacio. Entonces, nosotros no vamos a aceptar el que se nos someta a programas de control poblacional dependiendo de nuestra edad. No lo vamos a aceptar. Lo pueden poner en la Constitución de la República porque no está lejos de ponerse, con esa incidencia que tienen los países grandes de imponer. Sin embargo, yo pregunto, yo recuerdo que el Consejo Nacional de Población y Familia, que se llamaba la CONAPOFA, en los años 70, era una dependencia de salud pública. Un amigo mío fue de los primeros que fue a Estados Unidos y se entrenó y llegó con la patilla anticonceptiva y el condón. CONAPOFA regalaba eso. Después tuvieron dificultades con las monjas de las maternidades porque las monjas se negaron a llevar a cabo abortos en esos hospitales. y preservativo, pastillas anticonceptivas, el día antes, el día después, la ligadura de trompa, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo. No se reproducen las personas del mismo sexo y es una forma de un control natal. Si usted logra que todos los hombres se casen con hombres y que todas las mujeres se casen con mujeres, se reduce mucho la maternidad, pero muchísimo. Pero hay un detalle. ¿Y por qué yo no conozco ningún plan de control natal en Haití? Ni un plan de control natal en Haití. Ningún organismo internacional está en Haití repartiendo pastillas y preservativos. ¿Y por qué? Porque son perversos. Es una campaña de mala fe. Porque eso no es justo. Si hicieran una campaña para la isla de la Hispaniola, en las dos naciones, por lo menos uno la entiende un poco, pero que allá la familia promedio es de seis y la de aquí de tres, eso tienen que explicarlo. Entonces, miren de las cosas que uno quisiera implementar. Primero, las personas tienen, desde que nacen, se educan y aprenden una profesión, un oficio, se calcula que terminaría su educación entre los 25 y los 30 años y que a los 60 viene la jubilación. Es decir, que te jubilan después de haber trabajado entre 30 y 35 años. Después de prepararte 25 o 30 años para producir. Pero en ese lapso, tú tienes que estudiar, prepararte, alimentarte, crear familia, reproducirte, educar a tus hijos. Entonces, en esos 30 años es que hace todo. Todo lo hace el hombre en esos 30 años. Entonces, resulta que cuando llega a los 60 años, ya no hay empleo para ti porque tú estás viejo. Ajá. Pero yo me siento bien. Y tu pensión es de 9 mil pesos. Entonces, lo primero es que tenemos que hacer un trabajo individual, no una huelga general, porque con eso no se puede. Pero lo primero es que toda aquella persona que llega a los 60 años siga trabajando como que no se retire, aunque esté jubilado, que no se retire, que tenga dos o tres trabajos. Si tiene fuerza, ahora, si tiene con qué retirarse, mire, retírese hasta los 20 años si usted le diera una herencia, retírese, y a los 30, a los 40, pero si no, no se confine a un sueldo de que pensionado y no consigue trabajo. Entonces, buscar la forma legal de que usted pueda conseguir un trabajo rompiendo el principal obstáculo que hay. ¿Cuál es? Las prestaciones laborales. Si tú vas a buscar un trabajo y tú calificas, caramba, está viejo, pero tiene experiencia. El problema es que este hombre, ¿cuánto tiempo va a durar? Cinco, seis años, siete años. Entonces, preaviso, cesantía, doble sueldo, bono y vacaciones. No lo quiero. Entonces, usted le dice, mire, yo renuncio a todo eso. Fírmele un papel y renuncie. Vaya a la Secretaría de Trabajos, yo renuncio a eso y trabajo por el sueldo nada más. Para que ustedes vean que aparece mucho trabajo, pero mucho trabajo aparece. Se va a acabar eso de que a los viejos no le dan trabajo. Porque el viejo suple su capacidad física con su experiencia. Es mucho más, rinde mucho más el viejo que el joven. No quiero enfrentarlo, ¿eh? Y trabaja más, y dedica más tiempo, y se esmera más. Pero el problema es las prestaciones. Si se consigue que trabajo acepte esas condiciones, nosotros exhortamos a todo el mundo a que le den trabajo si le firman el papel. Para que ustedes vean que surgen muchas fuentes de trabajo. Y, con respecto a la seguridad social, ese asunto de que los viejos, las ARS están diseñadas para jóvenes sanos, le buscaron una solución. Los sanos pagan las cotizaciones para que los viejos puedan cubrirse. Y, si quieren, y si quieren, las cosas están caminando en una forma que, a pesar de que la seguridad social ha avanzado muchísimo, pero mucho, porque usted tiene atención mala, pero tiene atención. Le voy a decir una cosa. La seguridad social, si usted la quita totalmente, ¿qué va a pasar? Que tiene que pagarle al médico. Ahí tiene el primer problema. El primer problema lo tiene ahí. Que yo no le tengo respuesta. Si se quita la seguridad social, un parto, la seguridad social, paga 30 mil pesos por un parto. Pero si tú vas sin el seguro, te vale 100 mil toletes. ¿Entendido? El costo de los servicios médicos se va al libre mercado. Si se van al libre mercado, entonces ya no podemos dejar en libre mercado la atención médica. Pero, la solución que yo tengo, me tildan entonces de comunista, que es, yo no quiero que ninguna área de mi país se socialice, pero estoy de acuerdo con que la medicina se socialice. Es la única solución que tiene. Que todo el mundo tenga derecho a atención médica gratis de todos los niveles. Y que sea el Estado que pague los sueldos a los médicos. Y sueldo bueno. Pero, en algunos países lo han hecho parcialmente. Hay países del norte de Europa que la gente no tiene que ir ni copagos ni nada de esas cosas. Van a un hospital, lo atienden. Es la única solución. Ahora, el asunto ese de decir que lo viejo hay que eliminarlo no es aceptado por mucha gente en el mundo y mucho menos por nosotros. Así que la campaña está instalada. Nosotros no vamos a ceder en eso. Los viejos si están enfermos que se curen. Los jóvenes si están enfermos que se curen. Pero la eliminación si está avanzando la ciencia y hoy una persona señores de 30 a 60 años son 30 años pero ya las personas se retiran a los 60 y están durando 90 entonces son 3.30 los 30 que aprenden los 30 que trabajan y los 30 que que son mantenidos. Eso es lo que está enfrentando al Estado. Usted se le voy a recordar un cuento. Quieren bajar bajar eso de una periodista que eso pasó realmente. La periodista escribe anciano de 60 años atropella a una persona o una cosa así fue. Y el director del periódico la llama y le dice venga acá entonces un hombre de 60 años es un anciano. Según lo que dicen sí. Entonces usted quiere decir que el don fulano de tal que es dueño de este medio y que usted no lo ve que anda durito y enterito y trabajando mucho es un anciano. Entonces la muchacha tuvo que reconsiderar. Mira es cierto que se disminuyen mucho las funciones con la edad porque yo no soy loco pero también tengo algunas anécdotas que son por ejemplo yo con un nieto mío le digo tú sabías que tú no puedes hacer eso que a ti te dijeron que eso no sea ahí se me olvidó abuelo ah se te olvidó si yo digo se me olvidó es Alzheimer pero él se le vive olvidando la cosa y no importa si a mí se me olvide es Alzheimer si a él se le olvidan no importa ¿verdad? es así y si se orina un problema seguro un muchacho se orina una mujer estornuda y bota un chorromeado ahí y cuando tú ves si a ti se te sale ese maldito viejo se le sale y si dice ay ¿cómo fue? ay ya no oye así también y yo le digo bueno vamos hasta aquí hasta que Dios un día va a pasar o que hablando yo goté o que no venga me excuso y donde está no en vez de coger para que cogió para la funeraria es así Carlos a ti no te gusta hablar tú le tienes terror eso va a pasar un día es que eso es un tema pero te va eso es un tema extemporario eso es lo más temporario que hay pero tú le tienes terror a eso te van a atender en una caja serio buen mozo te arreglan y mira Carlos ahí pero sí pero mientras tanto hay que uno no tiene que estar pensando tanto en eso pero tiene que estar haciendo otra cosa no hable de eso que eso es azara tú eres esa es la única realidad que hay lo otro es mentira hoy es martes 13 verdad dejemos ese tema ahorita alguien me paga que me debe no sé quién es pero siempre yo lo que creo doctor que usted frecuenta menos la funeraria también porque digo Carlos te va a ocurrir te lo voy a recordar todos los días y te van a maquillar Marta no va a ser pero el señor señor de la funeraria y me van a poner coquilla en la boca también te van a poner todo te van a poner y te va a ver ese medio distinto pero lo maquillaron mal así que no te preocupes por eso que eso va eso va verdad y va a haber gente preguntando que si estaba vacunado ahí no ahí no hay problema vamos una pausa que no te va a poner que no te va a poner Gracias.